Pagaron grandes sumas de dinero por tratamientos y ahora el médico está no habido. Un odontólogo les borró la sonrisa. Y queda pendiente un implante más una curación de la muela. ¿Cuánto le pagó? Le pagué 5.500 soles. Cinco personas se juntaron para denunciar al odontólogo Jaime Carranza Garibaldi. Afirman que no solo dejó inconclusos sus tratamientos, además los habría estafado con un supuesto negocio. Un médico me dijo que el tratamiento está al 30%. En ese tratamiento yo le pagué 10.000 soles. En inversión supuesta de los implantes, de 12.000 soles. César Lazo afirma que hace mes y medio intenta comunicarse con Carranza Garibaldi. En el segundo piso, en el 202, está la ventana abierta, está vacío, se mudó, así de la noche a la mañana. Nos mostró vouchers con depósitos de 10.000 soles, una constancia de dinero otorgado, firmada por el odontólogo y chats sin respuesta. En los que pide la devolución de su dinero. Esta mujer prefiere ocultar su identidad por vergüenza. Afirma que hace año y medio le adelantó a Carranza Garibaldi 3.500 soles por implantes que no culminó. El doctor que me ha evaluado ayer me dijo que si hubieses venido antes que te pongan los implantes, esto se hubiese arreglado. Dice que ya no le contesta los mensajes ni llamadas. Lo mismo que Roberto Morales, quien quiso ingresar al supuesto negocio de importación de implantes. Empecé a prestarle montos de 2.000, 3.000, fue subiendo a 5.000 hasta el marzo del año pasado, que ya fueron 10.000 soles, y empezó a demorarnos, poniendo excusas de temas de salud. Los denunciantes se conocieron haciendo sus reclamos en el consultorio. Afirman que hasta el momento son 8, pero podrían ser más. Buscamos al odontólogo en su casa para que brinde sus descargos. Y solo nos respondió mediante mensajes, señalando que va a recabar información en los bancos, pues afirma que devolvió el dinero prestado. Mientras tanto, las presuntas víctimas fueron a interponer la denuncia en la división de estafas de la DIRINCRI.